Muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¿Bien? Esa actitud me agrada. ¿Tiene su material a la mano? Sí. ¿Libro español? Vamos a iniciar con español. ¿Libro CEP español? Yo no tenía mi computadora. ¿Este, chicos? ¿Libro español? ¿Libro CEP? ¿Y su cuaderno de español, mis amores, por favor? Ese es el material que vamos a leer. Yo tengo mi libro. ¿No tienes tu libro? No te preocupes. Lo vamos a leer entre todos, ¿ok? No se olviden de poner su nombre en el chat, porque así paso asistencia. A muchos de repente se les olvida casada. ¡No lo tengo! ¿Quién no tiene? ¿El chat? Sí, ahí dice chat. Dice... Es como una nubecita. Ese es el chat. ¿Dónde venga más? Yo tengo el libro. Muy bien. Perfecto. Ya pusieron su nombre. Sí, sí, ya pusieron su nombre. Buenos días, Isis. Apagamos micrófono ahorita ya, chicos, por favor. Se escucha mucho eco. Muy bien, Bruno. Buenos días, presente. Muy bien. Buenos días. De aquí estoy leyendo su chat. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestro día. Gracias, Gael. Muy bien. Con algo especial. Espérenme, voy a hacer algo medio. Dejen, hago aquí un movimiento. Espérenme. Y me van a ayudar a cantar las mañanitas. Porque es el cumpleaños de Santi. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Santi, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan. La luna ya se metió. ¡Cómplele! Pide un deseo. Hasta acá llegó el soplido. Muy bien, Santi. Prende tu micrófono. ¿Quién está? ¿Te gustó tu sorpresa? ¡Yes! ¿Sí? A ver. ¿Tienes globos atrás de ti? Se nos estaba acabando el cerillo porque no tengo velitas. Pero pide un deseo. Aquí te voy a dejar tu pastelito. Pídelo. Ahora sí. Con muchos, muchas ganas, muchas ganas. Y sóplale. Eso, muy bien. Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Aquí me llegaron tres pasteles más. Mira, aquí tienes uno. Prenda su micrófono y denle rápidamente una felicitación a su compañero. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños, Santiago! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Que te la pases bien! ¡Sí! Así es. Muy bien, Santi. Que te la pases muy bien. Te deseo lo mejor. Te mandamos un abrazo virtual. Sabes que te queremos muchísimo. Y espero pronto que nos podamos abrazar. ¿Sí? Pero por lo mientras, ahorita, un abrazo virtual. ¿Ok? Muchas felicidades. Ahora sí, chicos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Les voy a compartir la pantalla, ¿ok? ¡Yay! Muy bien. Y todos apagamos micrófono. Perfecto. ¡Sí! Ok. ¿Ya la podemos visualizar? Sí, mi. Perfecto. El día de hoy vamos a concluir, mis amores, con nuestro proyecto. Nuestro proyecto es elaborar una adivinanza. Perfecto. Entonces, en esta clase de hoy vamos a ir explicando paso a paso cómo puedes ir elaborando esa adivinanza. ¿Ok? Pero antes de iniciar con nuestro tema, ya sabes que vamos a hacer nuestra pausa activa. Nosotros ya habíamos trabajado esta pausa activa. ¿En qué consiste la pausa? Dice, mira el gráfico y di el color, no la palabra. O sea, en la primera dice amarillo, pero lo que tengo que decir en mi mente es verde, luego rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul. Y así sucesivamente. Ok, entonces a la cuenta de tres empezamos todos. Una, dos, tres. Verde. Azul. No. Verde. Rojo. 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 Azul. Amarillo. Rojo. Azul. Negro. Rojo. 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 Azul. Azul. Verde. 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 Negro. Rojo. 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 Amarillo. Verde. Rojo. Azul. Azul. Negro. Azul. Rojo. Rojo. Verde. Verde. Muy bien. Apagamos micrófonos. ¿Algunos? Verde. Sí, apagamos micrófono. Algunos se iban equivocando, no pasa nada, lo vamos a seguir practicando, ¿ok? Ok. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente actividad que es el dictado de palabras, chicos. Entonces, pones la fecha del día de hoy, aquí estamos, a 4, ¿ok? Ok, 4 del 0, 6 del 20, pones el valor perseverancia. Mañana vamos a explicar en qué consiste ese valor, porque nos toca cívica. Y pones inciso A, B, C, D y E. Perfecto. ¿No? Vayan anotando en su cuaderno. Sí. Sí. ¿Quién me habla? ¿De qué número a qué número? Del 1 al 5 o de la A a la E, ¿ok? Del 1. Listo, Sebastián. Por favor, apagamos micrófono, Sebastián, por favor, para que no haga tanta interferencia. Gracias, hijo. ¿Cuál es el valor del mes? El valor del mes es perseverancia. 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 Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Inciso A. Déjenme agarrar mi libreta. La primera letra es adivinanza. Adivinanza. ¿Vale? Adivinanza. Adivinanza. Inciso B. Objetivo. Objetivo. Ay, no, perdón, me equivoqué. Adjetivo. Nada más ahí cambian una letra. ¿El 2 es adjetivo? Ajá, sí. Adjetivo. La número 3 o inciso C. Describir. Describir. Ok. ¿Cuál era mi? Describir. Describir. Inciso D. Comparación. 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 ¿Sí está anotando, Ian? Sí, ¿verdad? Ok. Siguiente. Y última. Metáfora. 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 Y con esa concluimos. Y con esa concluimos. Perfecto. Muy bien. Saca tu color verde o azul para irnos autoevaluando. Sí, Ian. ¿O quién me habló? Soy Jimena, mi. Yo no fui. Perdón, Jimena. Sí. Este, ¿cuál era la cuatro? La cuatro es comparación. Gracias, Mía. De nada, hija. Perfecto. Ahora sí, chicos, voy a pasarle las palabras para que ustedes se autoevalúen. ¿Ok? La primera es adivinanza. Aquí va con minúscula. ¿Ok? La siguiente, adjetivo, adivinanza va con V y va con minúscula. ¿Ok? Luego, adjetivo va con V y con J. Siguiente, describir. ¿Ok? Este estaba muy fácil. Siguiente, comparación. Aquí, ojo, va con M, P, comparación con C y acento en la O. ¿Ok? Y, por último, metáfora. ¿Ok? Lleva acento en la sílaba TA. Metáfora. Perfecto. Perfecto. Ya se autoevaluaron. Recuerden que si la tuvieron mal, pulgar arriba, si ya terminaron. Si la tuvieron mal, tienen que corregirla muy bien. La tienen que corregir tres veces. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Alexa. Muy bien. También nos quiero felicitar porque están con el uniforme, ¿eh? Con su sudadera, con su playera o con el suéter. Muchas felicidades. Perfecto. Vamos con la siguiente actividad, mis chicos. Vamos a concluir las adivinanzas del día de ayer. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, va a ser la misma dinámica, mis amores. Pido la participación de alguien. Si no se la sabe, continuamos. ¿Ok? Sí. Mi, me lo puedo explicar. Es que yo no estaba en la clase. Sí. El día de ayer hicimos unas adivinanzas como estas hacían. Entonces, por turnos, íbamos leyendo la adivinanza y íbamos identificando de qué animal o de qué objeto estábamos hablando. ¿Por qué? Porque justo en la clase pasada habíamos mencionado que las adivinanzas se pueden clasificar de muchos, muchos temas. Pueden ser adivinanzas de animales, pueden ser adivinanzas de objetos, de plantas, de frutas. Y justo ayer hicimos unas adivinanzas de frutas. Entonces, yo les voy a pedir que, este, así al azar les voy a ir diciendo. Por ejemplo, iniciamos contigo, Ian, ya que tienes el micrófono abierto. Me vas a leer la primera. ¿Ok? Y vas a identificar, Ian, de qué animal estamos hablando. ¿Ok? A ver, te escuchamos. Prende el micrófono. Buenos días. Bienvenida. Ok. No es cama ni es león, pero desaparece en cada rincón. Correcto. Es el tomaleón. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí también se está usando un juego de palabras. ¿Ok? No es cama. Ya nos está diciendo la primera palabra de camaleón, ¿no? Ni es león. León. Exacto. Exacto. Muy bien, mis amores. Entonces, aquí está usando el juego de palabras con cama y con león. Entonces, se está separando las dos palabras y hacemos un juego. ¿Ok? Entonces, quedamos que el camaleón estaba abajo y lo vamos a unir. ¿Ya quedó claro, Ian, en qué consistió la clase de ayer? Sí, mi hijo. Ok. Entonces, lo unimos. Perfecto. A ver, ahora, gracias por tu participación, Ian. Vamos con otro pequeñín. A ver, este, Rubén, por favor, ¿me ayuda a leer la siguiente? Todos vamos a participar, Bruno. Seamos pacientes, hijo. Híjole, tenemos problemas con tu audio. Hasta ahí, Rubén. Gracias, hijo. Tenemos problemas con el audio. Te ayudo a leerla. Dice, dos pinzas tengo hacia atrás camino y de mar o de río en agua vivo. ¿De quién estamos hablando? Cangrejo. Habíamos dicho que de cangrejo. Muy bien, gracias, Rubén. Ahora, a ver, este, ¿me ayuda con la siguiente? Isis, por favor. Lenta dicen que es porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. Ok, ¿de quién estamos hablando, Isis? La tortuga. Isis. La tortuga. Ok, si no respetamos el turno, este, eso es para usted, joven, Efren, ya no va a poder participar, ¿ok? ¿Quedó claro? Pulgar arriba, de aquí lo estoy viendo. ¿Sí quedó clara la indicación? Perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien, Isis, estamos hablando de la tortuga, ¿ok? Vamos con la siguiente. A ver, este, Bruno, ahora sí, me ayuda a leer la siguiente, por favor. Y luego, Metz, le damos la oportunidad. Si vive en los bosques, es negro y café, pero si habita en los polos, muy blanco es. Ok, ¿de quién estaremos hablando? De los osos. Correcto. ¿Por qué? Porque hay osos que son pardos, que son como el panda, por ejemplo, es negro con blanco, pero aquí nos está diciendo, si vive en los bosques también, nos está dando otras características del bosque, del bosque del oso, que vive en un bosque, pero también puede vivir en los polos. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio de las adivinanzas, chicos? Porque recuerden que el producto final que ustedes van a elaborar es justo una adivinanza. Entonces, en su adivinanza pueden hacer juego de palabras, como el que vimos en el del camaleón, o en este, que es el oso polar, que está diciendo, nos está indicando, nos está describiendo que puede vivir en el bosque, pero aparte nos está indicando ciertas características, que es negro, que es café, ok, que habitan los polos, ok. Entonces, justo en las adivinanzas se hace una descripción. Y para realizar nuestra descripción, ¿qué palabras se utilizan, chicos? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Quién? A ver, Gael, levantó la mano. ¿Qué palabras se utilizan? ¿Aquí? ¿Eh? ¿La del oso? Para describir. Ah, que es café, que es grande o así. Ok, esas palabras nos ayudan a describir. A ver, Santiago, que está levantando las manos. ¿Cómo? La mano. Bueno, ¿cómo se llama a esas palabras que usamos para describir? Adjetivos. ¿Cómo? Adjetivos. Adjetivos. Muy bien, adjetivos. Chicos, no pierdan de vista eso, ok. Si yo digo, el gato es negro y esponjoso, entonces la palabra negro y esponjoso son adjetivos calificativos. Pero ya vimos que hay otro tipo de clasificación de adjetivos, ok. Ahora, entonces yo lo voy a unir y es con el oso, ok. Perfecto. Y le había comentado a Metzli que la siguiente la iba a leer ella, ok. ¿Cuál es el animal que siempre llega al final? A ver, a ver, aquí. ¿Cuál será? Yo, yo. Yo me la sé. No, a ver, ya no estamos siguiendo las reglas. Por ahí, o levantas la mano, yo los estoy monitoreando, y cedo la palabra. ¿Por qué? Porque si no se hace un ruidero y yo no los escucho. Ok, a ver, Metzli, lee nuevamente. Sebastián, apaga tu micrófono, hijo, por favor. Metzli, lee nuevamente, con mucho cuidado. ¿Cuál? La de, ajá. Es el animal que siempre llega al final. Al fin, al fin, al final. ¿A qué te sonará? Es un juego de palabras lo que se estaba utilizando ahí. Delfín. Exacto, muy bien. El delfín. Ya vieron qué bonitas son las adivinanzas. Y si nos damos cuenta, que usan la metáfora, la comparación, el juego de palabras. ¿Ok? Muy bien. Yo ya había visto una adivinanza del delfín. Y dice del fin. Muy bien. Del fin al... Correcto, así es. Dice del fin al final. Ok, Leo, ¿me ayuda a leer la siguiente, por favor? Orejas largas, rabo corto, corro y salto muy ligerito. Ok, ¿de quién estará hablando, Leo? El conejo. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pulgar arriba. Sí, es cierto. Sí, es correcto que estamos de acuerdo que es el conejo. Sí, muy bien. Es el conejo. Muchas gracias, Leo. Entonces, es el conejo. A ver. Quien yo vea que tiene buen comportamiento va a participar. Perfecto. A ver, Melisa, que está quietecita. No sé si está congelada o está muy quietecita. En lo alto vive, en lo alto mora y siempre en lo alto teje la tejedora, la araña. Teje la tejedora. Teje la tejedora. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace la araña? ¿Una qué? Una tela araña para atrapadas. Una tela araña. Correcto. Muy bien. Entonces, lo unimos. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Y... Perfecto. A ver, a ver. Nos falta una. Ah, y el oso. Ya, ya lo tenemos unido. Ok. Nos falta la última. A ver, ¿quién me puede ayudar a leerla? A ver, Gael, que está levantando la mano. Soy de los que tienen garras y una larga melena. Y asegura... Este no veo lo de abajo. ¿Qué es la...? A ver, ¿quién le ayuda a leerla? Efraín, ¿usted la alcanza a ver? Ayúdale a su compañero. No, este está lo de las personitas. Y no se puede ver lo de abajo. Lo de abajo. Ah, ok. A ver. ¿Usted sí le alcanza a ver, Efraín? ¿No? Ok, les ayudo entonces. Soy de los que tienen garras, una larga melena, y asegura que la carne debe ser muy buena. ¿Qué? ¿De quién estamos hablando? El león. De león, correcto. Entonces, lo uno con el león. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el día de ayer les dije, si encuentran otra adivinanza, ayer cada quien compartió sus adivinanzas, y los quiero felicitar porque todos cumplieron con su tarea, participaron y de eso se trata, ¿ok? Levante la mano. ¿Quién encontró otra adivinanza y la quiere compartir? Este es el momento. A ver, Ian, que nos comparta Ian su adivinanza. Ayer nos subo y que nos comparta su adivinanza. ¿La tiene? Sí, mis. Sí, mis. A ver, venos compartiendo tu adivinanza. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Híjole, a ver, levanten la mano, ¿eh? Levanten la mano. ¿Quién es? Yo ya sé. A ver, híjole, veo a Alexa que le levantó la mano a otros cuatro participantes. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a Alexa. Prendas un micrófono. ¿Un arcoiris? Sí, ¿estamos de acuerdo que es un arcoiris? Pulgar arriba. Sí. O te equivocó, Alexa. Ok, muy bien. Ximena, usted que es muy buena para las adivinanzas, ¿no nos tiene una adivinanza el día de hoy? Sí, compártanolas, por favor. Prendas un micrófono. Ya, Miss, espérenme. Sí, la escuchamos. Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. Tengo números y no sé leer. A ver, chicos, esta está muy interesante. ¿Qué será? Ya saben que estoy regalando estrellas, así que, a ver, vuélvela a repetir, Ximena, a ver si tus compañeros latinan. Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. Híjole, ¿qué será, chicos? ¿Nadie? Nadie, levante la mano. Se rinden. A la cuenta de uno. A ver, Santi, está levantando la mano. ¿La máquina de coser? ¿La máquina de coser? ¿Es la máquina de coser? No. Yo, la abeja. Que ni siquiera sabe coser. ¿No es la abeja? Sí. ¿Qué? Dice tu compañero que la abeja. No. No. ¿Nadie más? Ok. A ver. Bien, Jod. Dijimos que levantamos la mano. Yo, maestra. Ay, a ver, espéreme, espéreme. Metzli, ¿no? Sí, Metzli. ¿Qué crees que es? ¿El pizarrón? ¿El pizarrón? No. Pero el pizarrón, el pizarrón está agujerado. Ok. Muy bien, Jimena. A ver, Sebastián levantó la mano. Permítame. Sebastián nos está mandando mensaje. Sebastián, díganos. A ver, ¿ya tiene la respuesta? Le escuchamos. El periódico. ¿El periódico? O el pizarrón. Ok. Creo que no. Jimena, a ver, Ian, ya la tiene. Yo creo. El reloj. ¿El reloj? ¿Sí, Jimena? Sí, Ian. Correcto. Muy bien, Ian. Platinaron. Ok. Con eso concluimos lo de las adivinanzas y vamos con la siguiente actividad. Ojo. Vámonos a la página 144, mis amores. De su libro C. Página 144. De su libro C. ¿De matemática? No, mi amor, estamos en español. Ok. Muy bien. Efraín, ¿me puede ayudar a leer, por favor, tus propias adivinanzas? 144, mis. Sí, 144. Mis. Ah, que no tenga el libro, ¿verdad? Mis, mis. Mis, del libro de español. Ok. A ver. Yo sí lo tengo. ¿Quién sí lo tiene? Yo. ¿Quién? Yo. Yo. Ok. A ver, ayúdeme. ¿Yo? Mis. Es que yo no tengo libros de español. No se preocupen, lo vamos a leer en voz alta. ¿Ey, S.M.A.I.T.? ¿Ya lo leo a mí? Sí, por favor. Tus propias adivinanzas. Escribe tus adivinanzas con ayuda de tu maestro. Consulta, entonces, que lo requieras, las adivinanzas que has leído y analizado. Hasta el momento, elijo un objeto, una parte del cuerpo humano, un elemento de la naturaleza, un animal, etc. Define sus características y cualidades. Estas pueden ser expresadas por medio de una comparación o un juego de palabras. Escribe sin decirlo tal cual lo que el lector debe adivinar. Realice la ortografía y la puntuación del texto. Ok. Hasta ahí nos vamos a quedar. Gracias. Entonces, lo primero que tengo que hacer para elaborar mi adivinanza es identificar de qué quiero hablar. Si de un animal, de una fruta, de una planta, de... Hay una infinidad de herramientas, de instrumentos musicales. Ok. Entonces, luego dice, define sus características y cualidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan del ejercicio del león? Ok. Con el ejercicio del león, habíamos hecho una descripción muy específica de cómo era el león. Nosotros realizamos esa lectura. Y a continuación, les tengo un esquema. Sí, Metzli. Página 144, hija. Lo tienes en la pantalla. Entonces, yo les tengo este esquema. Que dice, técnicas para crear adivinanzas. ¿Ok? Vean. Lo primerito que se hizo fue... Uno. Vamos a trabajar la descripción. ¿Ok? Vas a definir si va a ser una fruta, un animal, un objeto o una persona. ¿Ok? Y luego, qué soy, cómo soy, de qué color soy, de qué me alimento y qué hago. En este caso, pues está hablando de un animal, por eso puso, de qué me alimento. Ojo. ¿Qué vamos a hacer? En tu cuaderno, anota ese esquema, por favor. Saquen su cuaderno. ¿De qué soy, cómo soy? ¿Y esa la anotamos? Correcto. Sí. La tabla. Esta tabla la vamos a anotar, la que les estoy señalando. Y vas a anotar qué soy, cómo soy, de qué color soy, en caso de que sea... Vamos a definir de qué van a ser nuestras adivinanzas, ¿ok? Yo ya sé de qué está hablando aquí. Ok. Muy bien. Pero, indíquenme. A ver, voy a ir preguntando. Santiago, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Sobre qué te gustaría hacer tu adivinanza? Ok. Entonces, va a ser un animal. ¿Ok? Melisa. ¿De qué va a ser su adivinanza? A ver, un animal, caballo. Ok. No, nos diga, porque después nos los vamos a compartir. Ok. Gael, ¿ya identificó si va a hablar de un animal, de un objeto, de una persona o de una fruta? ¿Sí? ¿De qué? Animal. Ok. Metsli. Yo, de un animal. Muy bien. Isis. Tiene su micrófono apagado, hija. Esa de un animal. Perfecto. Sebastián, ¿ya identificó de qué va a hablar? De un animal, cabrón. Ok. Muy bien. Efraín, ¿ya identificó de qué va a hablar? De los animales acuáticos. Ok. De un animal acuático. Alexa, ¿de qué va a ser su adivinanza? De personas. De una persona. Muy bien. Rubén. Los animales. De un animal del bosque. Ok. Muy bien. Este, Leonardo. Y yo también de un animal del bosque. De un animal salvaje. Ok. Bruno. ¿Ya identificó de qué va a realizar su adivinanza? De... ¿Eso está en el libro o no? No, no está en el libro. Esos esquemas se los estoy compartiendo yo. De una fruta. Oh, muy bien. De una fruta. Perfecto. Y a... ¿Ya le pregunté? ¿Tiene que hacer un concepto? No. No. A ver, lo que tienen que hacer, chicos, es anotar estas preguntas en forma de cuadro. ¿Qué soy? Ah, pues vas a anotar. Como ustedes ya dijeron animal, entonces anotan animal. Por ahí alguien dijo fruta, entonces anota fruta. ¿Cómo soy? Y es cosa animal. Voy a empezar a describir cómo es. ¿De qué color soy? Ok. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la fruta, de una fresa. Ok. Soy roja, este, con puntitos negros. Ok. Sí, me voy explicando. Es la sandía la que estaba haciendo. Ok. Puede ser la sandía o la fresa. Muy bien. Ahora, ¿de qué me alimento? Pues como no estoy hablando de un animal. Puedo, este, cambiar la pregunta. Ok. ¿En dónde, en dónde, este, crezco, por ejemplo? Si soy de, de tierra, si soy de un árbol. ¿Sí, Leo? ¿Sí lo está anotando? Ok. Perfecto. Deben de tener este cuadro, eh, chicos. Váyanlo elaborando porque con eso los voy a evaluar el día de hoy. Y esa va a ser la base para realizar su adivinanza. Perfecto. 30 segunditos para dejar. Mande. Yo también voy a hacer de un animal del bosque. Ok. Está bien. No nos lo digan porque el día lunes van a compartirme esa adivinanza. Ok. Unos 15 segunditos. ¿Ya tenemos que hacer una adivinanza? Sí. Ese es el producto final. Tienes que elaborar una adivinanza. Ok. 30 segunditos para que tengan el esquema ya hecho. Ok. Y si no lo terminaste ahorita, no te preocupes. Lo haces en los 20 minutos que tenemos de inter. Ok. Perfecto. Levante la manita, pulgar arriba, ¿quién ya lo tiene? Ok. Muy bien. Doy todavía un tiempo. Todavía nos queda por aquí dos minutitos. Lo mando de todas maneras a el grupo, ¿sale? Para que lo tengan. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Perfecto. A ver, mis amores. Aquí les tengo un ejemplo de cómo pueden presentar su adivinanza. Adivinanza es muy sencillo, ¿ok? Miren, aquí se describe, como lo pueden observar en la imagen de la izquierda, se describe la adivinanza y le ponen un signo de interrogación y abajo le colocaron la imagen, ¿ok? Esa es una opción que yo te sugiero para que elabores tu adivinanza. ¿Ok? Es una sugerencia. Yo la encontré, a mí me gustó mucho. Y, bueno, con base a tu libro, Zep, que dice producto final. Rápidamente. A ver, Melissa, ¿tienes el libro a la mano? No, creo que no. Ok. ¿Quién? Sí. Ayúdame a leer, por favor. De la página 144, lo que dice producto final. ¿144? Maestra. En tu libro. Melissa, en tu libro, hija. Sí. A ver, mis propias adivinanzas. Escribe tus adivinanzas con la ayuda de tu maestro. ¿Ok? Con todas las veces que lo quieras, requieras las adivinanzas que has leído y analizando hasta el momento. Ok. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos, Mel. Muchas gracias. Entonces, se apoyan de la página 144 también para elaborar su adivinanza, ¿ok? Y con eso concluiríamos la clase de español. Por favor, permíteme, Metzli. No olviden el hacer su producto, por favor. ¿Qué?